Hey, muy buenas a todos, soy Neroidiu y hoy estoy con el juego This Poop in my Soup Que literalmente dice, hay caca en mi sopa Significa que este juego va a ir de caca En el sentido más escatológico, literal Y caca de la palabra, porque caca He dicho muchas veces caca Que más da, vais a ver muchas más cacas Cacas Vale Parece que soy ese niño desnudo Que está en la azotea Porque caca Ah, este Estoy intentando comer de un plato que se te ha caído Le ha caído caca en la cabeza A ver, que vas a tener caca para comer Se está comiendo la caca Se está comiendo la caca Pero que clase de persona Haría este juego Le ha caído caca al bebé Veinticinco cacas Vale, ese ya paro el combo Pues caca para el bebé Caca para la madre No, no ha habido caca para la madre Uy Parece que tengo que una lista de cosas que hacer No A ver si le cae la caca Ahora habrá dos Dos X personas Pues más caca Un momento Este está en Comic Sans Este está en puto Comic Sans Este va mal Vaya, ahora hay más personas Esos son los premios Tres cacas Vale Tengo que Cycle your poop Tres Tres en la que Vale Tengo que reciclar mi caca Mi caca voy a ir a la basura Parece que ya lo he hecho De golpear las latas Bien Y cuando hay combo Se hace esta música Molongui Ahora cuatro veces las personas Dios mío Bounce to trash Monopoly man He dado a alguien Sef He dado a alguien A ver 500 puntos Voy a darle caca al bebé Y ahora la madre Bueno Combo de 10 personas Esto se está poniendo un poco Party hard Este juego es Malo con ganas 1500 puntos Alguien ha salido volando Por ahí Vale Taxi 20 packs Vale Ah, ya tengo un arma especial Bomba de caca What the Pero que cojones Virgen Santa He desbloqueado Beijing Vale Bien Vamos a ver Como es esto Vale Solo tengo 10 cacas En Pekín En Pekín Vale Antes Caca La sopa Pun dedo Sopa de perro Venga Levanta la cabeza Jam Jam Combo A ver Espera un poquito Yo he desbloqueado 15 cacas Vale Esto Es tan Incómodo De hacer Alter Alter Pup Caca Dios mío El que ha hecho esto Tiene algunos problemas mentales Pun Pup Ya he desbloqueado 25 cacas Vale Especial delivery Un video especial de cacas Porque Cacas Vale Muy bonito Vale No Pun De basket Vale Bien Ahora hablaré de doble de personas Bien Y empiezo a apartizar No os compréis este juego Es Es gracioso Pero 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 Tantas cosas Hay tantas cosas Que están mal en este juego La gente está deformada Estoy tirando Cacas Para que la gente Se las coma Y este le remato Ale Rematado en cacas Tupulist Seguimos 10 Algo Desarro 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 Sobre la familia O sea Jam jam rice Los videos Los videos del abuelo Este Tiene una cantidad De racismo Intrínseco Brutal Ahora habrá El cuádruple De personas Mejor Más cacas Grampa noodles Trescientos 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 Y ahora Hay más Más chilos A las que Echarles cacas Trescientos Fuegos artificiales Porque ¿Qué puede pasar mal? Estos Fuegos artificiales De cacas Vale Solo por ver Cómo puede acabar esto Me voy a París ¿Está la Ladybug? No No está la Ladybug Pero el francés Está mandando sopa Y la he tirado La sopa Tenía que cagarme En la sopa Qué bonito Monsieur Baguette Nada No ha apuntado bien Ahora tengo O el perro A puto perro caniche Pudel Te creo gracioso A la sopa Nunca cierta En la sopa Francesa Los te pomidos ¿Eh? Esto es tan Este es quizá El juego más tonto Que haya probado En meses Doble de personas Vale Vale Y más gente Más franceses A las que echarles cacas Que feo Oh Dios mío ¿En qué me tengo que cagar? ¿Un Sevin? ¿Un Sevin 2? ¿Un Sevin 3? Vale Según este tengo que cagar En La papelera Cuádruple de personas Pues Que aparezcan Tengo que hacer combos Run it to me Oh Dios mío Vale A saberlo Que hace esto Esta Es una manguera De caca Muy 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 precioso Muy precioso La madre La madre del cordero Pero que Que he hecho yo mal Para merecer esto Y ese es todo El juego Eso es Ese es todo Este juego Es una mierda En todos los sentidos De la palabra De la palabra ¡Gracias!